Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 13 del campeonato plan vital 2022, Universidad Católica se enfrentará a Unión La Calera. El equipo cruzado viene de ser goleado 4-0 frente a Nublense, mientras que los rojos vienen de ganar 1-0 ante el Laudas Italiano. Este partido está programado para el día viernes 13 de mayo a las 18 horas de Chile. Nussar Mazawi, inminente fichaje del Bayern Múnich. El defensor marroquí ya tiene un acuerdo con el Bayern para la siguiente temporada y llegará en calidad de agente libre. Según medios alemanes, será anunciado muy pronto. Cabe resaltar que Mazawi firmará un contrato por 4 años. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.